El negro que me da calor Y le gusta mi amigo Nelson Contraventa Ay, ay, ay Yo me paso la vida lleno de alegría Como una morena de noche y de día Morena eres la flor que acaba con mi vida Tú eres quien me hace buena la comida Las morenas, las morenas, las morenas son buenas El verano es caliente, así mismo soy yo Con una morena lejos me voy yo El verano es caliente, así mismo soy yo Con una morena lejos me voy yo Las morenas, las morenas, las morenas son buenas Las morenas, las morenas, las morenas son buenas Es que esa morena está en caoba Es que esa morena Está buena Está buena Está buena Está buena Yo me paso la vida lleno de alegría Como una morena de noche y de día Morena eres la flor que acaba con mi vida Tú eres quien me hace buena la comida Las morenas, las morenas, las morenas son buenas Las morenas, las morenas, las morenas son buenas El verano es caliente, así mismo soy yo Con una morena lejos me voy yo El verano es caliente, así mismo soy yo Con una morena lejos me voy yo Las morenas, las morenas, las morenas, las morenas son buenas Las morenas, las morenas, las morenas son buenas Y ahora vienen los cachipos Las morenas, las morenas, las morenas, las más buenas Gracias por ver el video.